Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo Nakamas hoy es un día muy especial, ¿por qué? pues por lo que estáis viendo puesto por aquí Nakamas efectivamente la Shonen, ¿qué no Nakamas? estamos de estreno en quinto clothing, según se ha subido este vídeo domingo a las 9 de la noche, hora española, hemos sacado en quinto clothing no un producto sino dos nuevos productos, dos nuevas camisetas con diseños muy peculiares, aquí tenéis el primero delante, no os lo voy a enseñar por detrás, ahí debajo en la descripción Nakamas tenéis el enlace a la web por si queréis ver qué personaje se esconde detrás de estos corazoncitos, que bueno, corazones se puede intuir puede ser un Sanji, puede ser un corazón, puede ser Foxy el Zorro, porque todo el mundo sabemos que en este canal amamos a Foxy el Zorro, y como bien os he dicho hay otra camiseta también Nakamas que ya están disponibles recordad que son envíos internacionales, que siempre veo que me preguntáis, ¿hay envíos a Latinoamérica? y si quieres a Madagascar también compañero, una vez metido el spam de turno Nakamas, me gustaría empezar explicando en qué consiste el PIR, vale, que como bien sabéis, vais vosotros aquí debajo de este PIR en los comentarios y ponéis vuestra pregunta, a raíz de esa pregunta, en el siguiente PIR, si hay suerte vuestra pregunta saldrá respondida por mí. Joder, cómo me he estresado en un momento, o sea, me ha agobiado a mí mismo si no estáis suscritos Nakamas, como siempre os digo, me gustaría muchísimo que lo hicierais, apoyéis mucho al Tito Quinto si vais ahí debajo y le dais al botón de suscribirse, porque hay que llegar ya a los 140.000 Nakamas estamos ya ahí a la vuelta de la esquina y hay que llegar, hay que llegar ya y ahora sí que sí, empecemos con el PIR PIR, Mr. Jagger aparecerá en Wano Julio César pregunta lo siguiente PIR, ¿crees que Kobe se enfrente a Luffy en algún momento? De Kobe yo sí que creo que vaya a haber un enfrentamiento, porque creo que es algo que como que el argumento o la trama, digamos, lo pide demasiado, ¿no? O sea, el primer chaval de toda la aventura ya que ni un Nakama, que no fue ni Nami ni Zoro, no, 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 no el primer personaje de todos con los que Luffy se encontró a modo de aliado, digamos fue Kobe, y ya plantó, plasmó, digamos, su sueño desde el principio él quería ser un almirante de la marina, es decir, que estaba destinado a ser un enemigo de Luffy entonces, de igual manera que pienso que en algún momento, sea ahora en Wano sea más adelante contra Kurugi o contra quien sea puede ser que se haga una pequeña alianza momentánea, al igual que hicieron Roger y Garb contra los Piratas Rocks, sí que considero que es una pelea casi necesaria ¿no? para el argumento y para la trama, al final, pues en la guerra contra el gobierno mundial o lo que sea mucha gente piensa que Luffy se puede enfrentar a Kainu para vengar esa muerte de Ace yo creo que Sabo va a ser quien enfrente a Kainu con la mera mera otro hermano de Luffy y que en ese combate de antes de Im, digamos antes de centrarnos ya en el gobierno mundial que antes esté la marina y en la marina, mientras que Kainu está con Sabo que Luffy se enfrente a Kobe, sería brutal Pir, ¿cuándo empezaste One Piece? ¿desde cuándo estás al día? ¿y cuándo empezaste? ¿por qué arco iba la historia? bueno, yo, a ver, quitando lo típico que todo el mundo lo vemos de pequeño como siempre digo, ¿no? yo lo empecé a ver de pequeño como unos dibujos más, lo dejé de ver, pues como dejé de ver todos los dibujos animados y luego, pues llegó un momento en el que lo retomé cuando lo retomé, estaban al principio de Dressrosa cuando empecé la serie de nuevo y me puse al día cuando estaban a mediados de Dressrosa más o menos, no sé si recordáis el momento cuando Trafalgarlo y Luffy estaban peleando juntos contra unos muñecos que eran como unos muñecos que movían así las mandíbulas que eran como soldados, creo recordar que movían las mandíbulas y como que se comen a Luffy y Loh y luego hay un Sunburst ahí todo épico de Loh y no sé qué, y no sé cuál, bueno pues más o menos mediados de Dressrosa Víctor Sánchez hace la siguiente pregunta ¿se explicará antes de que acabe Wano el pasado de Zoro? saludos, quinto saludos, Nakama pues bueno, cada vez lo veo menos probable pero yo lo que sí que creo por narices es que sí que hay algo de relación no igual necesariamente que Zoro sea proveniente de Wano pero eso de que hace 20 años un barco salió de Wano al East Blue de manera ilegal Zoro tiene 21 años, recordemos es decir, saldría de Wano siendo un bebé que justo la villa donde Zoro se cría es la villa Shimotsuki vale, justo como el nombre de uno de los clanes de Wano que hayamos visto a un personaje como Kozaburo que es uno, bueno, pues uno de los antiguos Daimdios de Wano que tiene una gran sospechosa similitud con Zoro no sé, son cositas si fuera un diseño femenino que los hace a casi todas iguales pues no teorizaría con eso pero justo en los diseños masculinos la verdad que Oda tiene una variedad muy amplia entonces que coincida por diseño Zoro y Kozaburo me parecería mucha casualidad yo creo que Oda tiene cositas pensadas y seguramente se cuenten al final del arco de Wano es decir, cuando ya esté todo más calmado entre comillas, después de la guerra y después de todo lo que tenga que pasar ese banquete final que suelen hacer al final de cada arco pues en este caso ahí puede ser que algo se revele ¿Cómo convencerías a alguien indeciso a empezar One Piece? viendo que hay más de mil caps en el manga pues data, yo he visto One Piece por primera vez este año y cabe decir que es de las mejores decisiones que he tomado nunca bueno, a ver, es que One Piece es un tema un poco peculiar esto es como el sexo anal hay que empezar poco a poco y sutilmente no se puede pretender que se trague los mil capítulos de golpe lo primero de todo hay que transformar a esa persona en otaku vale, es muy difícil a pesar de que bueno, yo realmente el primer anime que vi fue One Piece y seguramente muchos de vosotros también pero a niveles, para hacerlo sutilmente hay que empezar con animes suavecitos en plan digamos que son como fáciles de ver para alguien no otaku es decir, un Death Note o un Shingeki no Kyojin que tampoco tienen tantos capítulos y entran dentro de que puedan gustar a alguien no otaku y mientras está viendo esos animes vale, tú le vas soltando en plan jo, ya verás cuando empieces a ver One Piece no sé qué, ya como tú dando por hecho que esa persona va a ver One Piece, ¿sabes? entonces como que le vas metiendo ahí en la mente poco a poco, ¿qué coño? que se tiene que ver One Piece de esa manera irá entrando en su subconsciente que su deber es ver One Piece entonces, poco a poco pues bueno, se irá poniendo al día en Shingeki no sé qué, no sé cuál y luego ya, taca, le metes ahí cuando menos se lo espera le metes ahí One Piece eso, o amarrarlo a una silla con los ojos abiertos todo el rato y que se zumben los mil capítulos de golpe Pir, ¿crees que hay alguna posibilidad aunque sea pequeña de que Luffy no sea Joy Boy? no, no veo ninguna posibilidad lo que sí que veo puede ser que Luffy no quiera que se le conozca como Joy Boy es decir, Luffy yo creo que es de cajón de madera de pino que ha heredado la voluntad de Joy Boy va a ser el nuevo Joy Boy va a tener como ese título entre los que conocen a Joy Boy es decir, pues Kaido, Kurohige, Sanz no sé quién, el gobierno mundial tal, vale, todos esos a Luffy lo verán como Joy Boy pero si en algún momento Luffy escucha que él es Joy Boy yo estoy seguro o bueno, igual no tan seguro pero sí que veo muchas posibilidades de que Luffy corte el reyo y diga, no, no yo no soy Joy Boy yo soy Monkey de Luffy y soy el rey de los piratas o y voy a ser el rey de los piratas una de esas dos pero yo creo que Luffy no va a querer que se le conozca como Joy Boy porque ningún sentido tiene para él ¿sabes? él es Luffy y rey de los piratas punto pero sí que va a ser Joy Boy Nicolás López pregunta ¿Crees que la nación en un puente creo que así se llamaba donde manda Kuma a Robin tiene alguna relevancia importante en la historia como sale en el flashback de Odin y no se nos ha contado mucho sobre ella igual es importante hablas de Tequila Wolf se llama así concretamente esa nación a mí es algo que no me llamaría mucho la atención ¿no? o sea, bueno simplemente como una muestra más de que el gobierno mundial tiene todo el poder pillan prisioneros y pilla gente pues que ha sido mala digamos o que supuestamente ha sido mala la pueden a trabajar a hacer un puente para conectarlo entre muchas islas del Grand Line y del East Blue y de no sé qué bueno, visto así pues bueno parece sin más un esto más de poder ¿no? de una demostración más de poder del gobierno mundial lo que me llama la atención de esta isla bueno, de esta isla este puente de este proyecto es que no lleva 10 años haciéndose no lleva desde que nació Luffy o Roger lleva 700 años en construcción justo 100 años después de que sucediera lo del siglo vacío que a saber qué es y que casualmente también nos lo metan en el flashback de Odin justo cuando están viajando mientras cantan el saque de Binks y demás que se ven como algunos algunos lugares clave en principio como la isla Jojin o bueno o Laugh Tale llegando o yo que sé Ennie's Lobby creo que también se ve no Ennie's Lobby no, perdón Water 7 se ven algunos así y que se vea Tequila Wolf es un poco curioso entonces entre que se ve en el flashback de Odin como tú bien has dicho y que lleva 700 años en construcción yo no sé qué clase de secreto pueda haber ahí pero me parece que está relacionado con la conexión en el mundo entre islas ya sabemos que es muy difícil acceder de una isla a otra sobre todo Grand Line y ya Nuevo Mundo ni contemos y ya de Nuevo Mundo al paraíso creo que es imposible volver o sea a ver si podrá volver de ciertas maneras pero quiero decir no hay un camino fácil entre comillas no hay una reverse mountain que subir y bajar ni nada por el estilo entonces yo creo que sí que va a estar altamente relacionado con temas del siglo vacío porque lleva 700 años en construcción y está relacionado con el gobierno mundial eso es lo que me llama la atención y donde seguramente esté el factor clave ¿Pil cuál es el objeto favorito de tu setup? de mi setup el objeto favorito es o bien la placa de YouTube por todo lo que representa porque es pues yo siempre he dicho que mi trabajo en YouTube toda mi historia estos 6 años que llevo ya casi aquí en YouTube todo eso está materializado en esa placa de ahí que es como la como todo o sea digamos la aventura de una forma material está ahí o eso o ya tirando a temas figuras de momento la sume que tengo la resina que tengo de trafalgarlo a esperas de que en algún momento de mi puñetera vida si el partner me lo permite aparece en alguna tienda y los astros se alinean conseguiré en algún momento mi Luffy a tamaño real escala 1-1 algún día lo tendré lo prometo Pir ¿qué piensas sobre la teoría de que Luffy y Robin son hermanos de sangre? y nada más mis queridos Nakamasuelis hasta aquí llegaría este Pir a falta de capítulo hoy tocaría la review pero como no ha habido capítulo pues bueno pues un Pir tampoco ha entrado mal ¿no Nakamas? os recuerdo Nakamas el estreno de las dos camisetas de Quinto Clothing si queréis ver el diseño trasero lo tenéis en la web y si queréis ver el otro diseño pues también Nakamas como siempre os digo si os ha gustado el vídeo regaladme un likecito y como os he dicho también al principio del vídeo suscribíos por favorcito si todavía no lo estáis un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!